este 9 de septiembre se llevó a cabo las instalaciones de la coordinación general de información y relaciones públicas la quinta y última sesión del taller de redacción práctica y lenguaje incluyente dirigido a personal del gobierno del estado poder judicial e instituciones asistenciales de comunicación social con la finalidad de que las y los servidores públicos puedan utilizar este tipo de lenguaje en su labor diario esto a cargo del instituto estatal de la mujer sandra aguilar responsable del taller manifestó que se trabaja los lineamientos para utilizar el lenguaje incluyente es decir no no utilizar el masculino genérico el uso de la roba el uso de pronombres el genérico universal y le damos un tratamiento con un enfoque lingüista tratando de que los escritos que salen de la administración pública incluyan obviamente a las mujeres el taller estuvo integrado por cinco sesiones donde se han desarrollado artículos noticias informes temas de divulgación crónicas y eventos es una política pública es una meta digamos como compromiso administrativo pero como línea lingüística y con enfoque de género es la visibilización de las mujeres en el lenguaje sí 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 de las mujeres incluirlas en en el ámbito político en el ámbito social pero no solamente en el que hacer sino en la escritura y la lectura de los textos la encargada expresó algunos ejemplos de cómo se debe redactar para incluir el género femenino siempre decimos los servidores públicos no sabemos que están las y los servidores públicos hablamos de incluirlas utilizando el femenino en las profesiones por ejemplo siempre decimos el licenciado no bueno ya hemos visto que podemos feminizar las profesiones los cargos este los títulos hemos visto también que podemos hacer bastante que tenemos en el lenguaje español bastantes vocablos para incluir lo femenino y no el masculino genérico por último expresó que previo esta actividad hubo talleres de sensibilización del lenguaje no sexista y con esta última sesión concluye el taller en el lópez sistema de noticias